Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar, puntuales como siempre, nuestra conferencia. Ya hemos pasado el ecuador del ciclo de conferencias y dos minutos solamente para recordar a los estudiantes que quieran solicitar los créditos de libre configuración. Se han repartido ya las hojas con los temas, los trabajos, cualquier duda que tengáis, yo suelo estar aquí, me podéis preguntar e intentaré resolver. Bueno, muy brevemente quería presentaros a Monse Aguer. Ella es directora del Centro de Estudios Daliniano de la Fundación Gala Salvador Dalí. Y como yo creo que tenéis un resumen de su currículum tampoco voy a extenderme demasiado en todas sus investigaciones, estudios, trabajos, porque son muchos y todos ellos de una gran calidad e interés para el ciclo que nos ocupa. Simplemente decir que en 2010 participó como jurado en los premios CONCA y desde el 2007 en los Prismuris por la Contempore. Bueno, Monse, yo creo que directamente empezamos con la conferencia para tener el tiempo suficiente y que puedas desarrollarla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Quiero agradecer a Ana Moreno, al Museo Thyssen, a su director Guillermo Solana, también al comisario de la fantástica exposición, José Jiménez, que me hayan invitado. Y también quiero agradecer al presidente de la Fundación Gala Salvador Dalí, el señor Ramón Buxa II, que esté presente y quiera oír más sobre Dalí, que él ya se lo sabe. Os voy a hablar naturalmente de Dalí el sueño. Intentaré ordenarme, porque hay muchas ideas sobre Dalí el sueño. Yo creo que todos debemos tener en cuenta que Dalí, podemos decirlo ya rotundamente, que es el más popular de los pintores surrealistas y que ha sabido transmitirnos, sobre todo a través del paisaje, unas imágenes productos de un subconsciente, a veces un poco consciente. Yo creo que lo que destacaría de Dalí, aparte del método paranoico crítico que ahora vamos a explicar, es esta idea de un paisaje real, fotográfico, casi hecho a mano, en el que aparecen elementos enigmáticos. Uno de los óleos que veremos se titula precisamente así, Elementos enigmáticos en un paisaje, porque Dalí quiere, como los surrealistas, sobre todo provocarnos y quiere que seamos capaces de ver la realidad de otro modo. Quiere también que sepamos ver, ir mucho más allá de lo que es la realidad. Para adentrarnos un poco en este universo daliniano, me gustaría en primer lugar, aunque algunos ya sé que la conocen, que veamos la escena de los sueños de la película Recuerda de Hick Coach. Alfred Hick Coach, como sabéis, un gran director de cine, él quiso que Dalí ilustrara la escena de los sueños de Gregory Peck. Entonces, es una escena con estos paisajes propios de Dalí. A ver, he pasado una. Y la concepción que plantea Hick Coach, que ahora leiremos. No, they tell you what you are trying to hide, but they tell it to you all mixed up like pieces of a puzzle that don't fit. The problem of the analyst is to examine this puzzle and put the pieces together in the right place and find out what the devil you are trying to say to yourself. Let's see. I kept thinking while I was dreaming that all this meant something. That there was some other meaning in it that I ought to find out. We'll find out. I can't make out just what sort of a place it was. Now aparecen las imágenes creadas por Dalí, estos telones de fondo, estas escenografías. Just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bug? I'm afraid she looked a little like Constance. Uh-huh. This is... Bueno. Y el planteamiento de Hick Koch es algo más ortodoxo que el que hace Dalí. Dalí lo que quiere es que nosotros, como espectadores, nos convirtamos en espectadores activos. Y a partir de sus planteamientos, vayamos más allá de esta realidad primera. Como sabéis, la interpretación de los sueños de Freud es básica, es básica para los surrealistas, es básica para Dalí. Allí Freud plantea los sueños como un cumplimiento del deseo, plantea también los sueños como la otra mitad de la vida. Breton habla del soñador definitivo y, sobre todo, se remarca que soñar es una actividad básicamente visual, es una actividad plástica y que, sobre todo, recorre todas las artes. En Dalí lo veremos, no solo está en su pintura. Breton habla mucho de poesía y pintura y dice, creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente tan contradictorios que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, una sobre realidad o surrealidad. O sea que el objetivo es siempre la búsqueda de una realidad mucho más profunda. Y Freud, precisamente, les proporciona maneras, formas, formas de presentar el arte y de abrirlo a nuevas realidades. Breton también habla de que los sueños, solo los sueños proporcionan la libertad absoluta y el derecho a la locura, ideas que va a recoger Dalí. O sea que nos quedamos con la importancia visual del sueño. También hablan de romper barreras y de forzar los límites entre la realidad y la imaginación. Y siempre teniendo en cuenta la imagen. Dalí, ya digo, que él plantea imágenes de una sobre realidad, pero siempre con gran minuciosidad, con gran precisión, con la técnica de los grandes maestros que él conoce muy bien y ha aprendido también. Y cuando, en su época madrileña de la Residencia de Estudiantes, en 1922, él ya ha leído la interpretación de los sueños de Freud. Y en su autobiografía, Vida secreta de Salvador Dalí, que yo recomiendo absolutamente leer, dice Dalí, en esta época había empezado a leer la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Me pareció este libro uno de los descubrimientos capitales de mi vida. Y se apoderó de mí un verdadero vicio de autointerpretación, no solo de los sueños, sino de todo lo que me sucedía por casual que pareciera a primera vista. O sea, ya la capacidad de interpretar, de ir más allá. Bretón, de nuevo, me remito a Bretón, dice que el sueño es un mundo al que debemos acceder desde la gran pantalla, con los ojos abiertos, y que siempre nos abre las puertas hacia el misterio. Y Dalí, ahora proyectaremos un fragmento de Un perro andaluz, que también podéis ver en la exposición, describe muy bien la película surrealista. La película surrealista por excelencia es la que realiza con Luis Buñuel, un perro andaluz muy distinta de estas imágenes que acabamos de ver. Es una película que crea con Buñuel, ellos dicen que elaboran el guión en seis horas, Buñuel se traslada a Cadaqués y Figueras, y la escriben conjuntamente. Es un guión basado en ideas de uno y de otro, deben ser aceptadas por los dos, y no hay absolutamente ningún hilo narrativo, como sería el mundo de los sueños. Simplemente son imágenes poderosas, que les atrae la atención, y que quieren proyectarlas hacia el espectador. Serían estas un poco la imagen más conocida del perro andaluz. No, 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 no. La película de Hickoch Esta es de nuevo un telón de la película de Hickoch, y Dalí lo precisa muy bien. Cuando él, en el año 29, que es cuando empieza a escribir su método paranoico-crítico de interpretación, al que llegamos ahora, dice, pero un film absolutamente surrealista, más claramente un film en el que se pretendiese única y exclusivamente la planificación estricta de una serie de imágenes oníricas, o de imágenes aparecidas en el cerebro de un individuo, y la tal realización se llevase a cabo de un rigor absoluto, creo que tal film sería tan antiartístico como filmar lo que encuentra el sabio en el microscopio. Aquí todavía Dalí recurre al método científico, pero en el año 29, que crea, yo creo que la aportación más importante que hace al mundo onírico, al mundo del sueño, que es el método paranoico-crítico de interpretación de la realidad, Dalí dice, Dejo de inspirarme la mirada del documental del científico para pasar a la mirada interpretativa del paranoico. Porque Dalí decía, y aquí también ya empieza con las ideas de Lacan, dice, La realidad es tal como cada uno la interpreta. La realidad es la proyección que cada uno hace de esta realidad. Por tanto, la visión del paranoico, que es una visión múltiple, muy compleja, nos ofrece distintas maneras de leer esta realidad. Y nunca es lo que vemos a primera vista, sino que tenemos que ir mucho más allá y buscar todas las interpretaciones que nos presta la realidad. Porque dice que el mundo exterior, en este caso el paisaje, sirve solo de ilustración para nuestros pensamientos, para nuestro inconsciente. Y luego aparece en Dalí la idea de la imagen doble, que también llama la imagen paranoica o la imagen invisible. Ahora llegamos a ellas. Luego pasaremos la imagen del perro andaluz. Dalí dice, me interesa toda esta interpretación de la realidad, me interesa que triunfen las ideas obsesivas, porque de hecho me interesa la inmortalidad. Y, bueno, paso a hablar de doble imagen, como os he dicho, pero sí que me gustaría remitirnos a esta idea de fotografía hecha a mano. Aquí este óleo, que pertenece a la fundación del año 34, y es un óleo que lo refleja muy bien. Vemos en el ángulo inferior derecho un niño vestido de marinero, es un autorretrato, es el propio pintor, que está observando un fantasma, un espectro en este caso, como indica el título, que es toda una construcción mental, que él incluye en un paisaje, es una construcción mental que él se ha hecho a propósito de lo que es el sexo, de lo que puede representar el sexo. Y son unas formas blandas, fláxidas, sostenidas por una muleta, porque la muleta es el sostén, también sería el doble significado, vida-moerte, y todo ello enmarcado en un paisaje absolutamente hipirrealista, casi fotográfico, que es el paisaje de Cabo de Creus. De hecho, nosotros, cuando nos acercamos a esta tela, nos atrae la atención esta visión del paisaje, pero enseguida quedamos perturbados por imágenes inconexas que no acabamos de comprender. Y este era el título al que me he referido antes, Elementos enigmáticos en un paisaje. Es un cuadro donde también el paisaje es fundamental, la luz, el color. Vemos en la parte inferior, central, el espectro, en este caso, del pintor Vermeer de Delft, uno de los referentes para Dalí, siempre la presencia de los grandes maestros. Vemos de nuevo, un poco a la derecha, este niño vestido de marinero, de nuevo el propio Dalí. A su lado aparece una figura femenina de espaldas, que es una nodriza, es una figura que aparece en estos cuadros de los años 30. Él mismo la define como una figura absolutamente misteriosa, que no sabemos exactamente qué está haciendo. Y a la izquierda vemos todos estos cipreses, muy presentes en la obra de Dalí, un elemento mediterráneo con múltiples significaciones. Y vemos también la aparición de un fantasma. Los fantasmas, lo misterioso, lo no revelado, lo que nosotros debemos interpretar. Y al lado un paisaje que no es un paisaje concreto, pero sí que podemos identificar como un paisaje en abstracto. Y esta aparición de las nubes, unas nubes, de nuevo, muy a la manteña. O sea, de nuevo, esta referencia a los clásicos en una construcción absolutamente onírica que procede del inconsciente, pero eso sí, enmarcada siempre en un marco absolutamente realista. Esta obra de Millet, que todos conocemos, El Ángelos, es una obra fundamental para Dalí. Él la veía colgada en la escuela donde iba. Entonces, a partir de verla en múltiples ocasiones es una reproducción de la misma, él llega a interpretar esta obra a través de su propio método. Y a partir de ahí desarrolla unas tesis fundamentales que proyecta en un libro El Ángelos de Millet. Entonces, en principio, esta pintura popular en la época, que entonces se hallaba en el Museo del Louvre y ahora está en el Museo de Orsay, son unos campesinos en la obra del Ángelos. Pero Dalí dice seguro que Millet quería proyectar algo mucho más de lo que vemos a simple vista. Entonces, pidió al Louvre si podían analizar, hacer una radiografía de la pintura y realmente se descubrió que bajo este capazo había, el propio Millet había pintado una sombra, era un pentimento que, según Dalí, seguramente se correspondía al ataúd de un niño muerto y estos campesinos en realidad estaban rezando por su hijo muerto. Entonces, a partir de esta lectura freudiana, lacaniana, todo lo que queramos interpretar, Dalí nos da pautas para interpretar la realidad y llega a las imágenes dobles o imágenes producto de los sueños. Esta obra muy conocida que se halla en el Reina Sofía y es una obra del gran masturbador, al mismo tiempo lo podríamos considerar un autorretrato consciente o inconsciente. Vemos esta forma blanda, un gran rostro que aparecerá interpretado de otro modo en una obra que veremos posteriormente que se titula El sueño y de hecho esta mujer según el estilo modernista que era un estilo que atraía mucho a Dalí, Dalí fue uno de los grandes reivindicadores del modern style a partir de los sueños de esta figura femenina, sueños eróticos o sueños proyectados del propio Dalí como esta langosta a la que él tenía fobia, una langosta recubierta por hormigas estas hormigas que también hemos visto en una mano en la película Un perro andaluz y que Dalí dice que podrían corresponderse a los remordimientos que tenemos. También vemos esta pareja abrazada es una pareja petrificada que representa un amor petrio consolidado y vemos en la parte superior una especie de objeto surrealista pintado más adelante hablaré de los objetos surrealistas y vemos esta cabeza de león que la cabeza del león muchas veces en la obra de Dalí corresponde al deseo sexual a un erotismo ya feroz o sea que vemos una serie de asociaciones automáticas proyectadas al mismo tiempo en un mismo lienzo esta obra también es representativa al monumento imperial a la mujer niña tenemos un gran monumento de nuevo petrio con múltiples múltiples lecturas pero vemos como de este monumento van derivando una serie de asociaciones que de nuevo acaban con esta figura del león que de nuevo remite al deseo sexual pero vemos más abajo la figura de la Gioconda vemos la figura de Napoleón de hecho hay la presencia de fantasmas fantasmas que aparecen a menudo en la autobiografía de Dalí esta sería una obra ya más representativa de lo que hemos comentado de las dobles imágenes o imágenes invisibles una batalla vemos una batalla que de hecho conforma la cabeza de esta mujer una mujer melancólica que es España y es un anticipo de todo lo que supondrá la guerra civil española hay la idea de fosilización hay la idea de metamorfosis o vemos este busto de Voltaire ya posterior correspondiente a su época americana que el busto de Voltaire está conformado por dos mujeres él decía dos mujeres holandesas que coinciden y dan esta doble lectura en este arco del busto de Voltaire vamos ahora a hablar un poco del paisaje porque es fundamental como ya he indicado antes el paisaje de hecho para Dalí sería un espejo surreal del subconsciente humano y el paisaje sería también un espejo de los estados anímicos hay un paisaje muy significativo el hombre con la cabeza llena de nubes que de hecho la silueta de este hombre nos da acceso a un paisaje pero de hecho es un paisaje del alma un paisaje de lo que siente Dalí cuando habla del paisaje habla de delirios geológicos milenarios dice que mezclamos lo lo primitivo con la civilización y de esta proyección de esta evolución nacen alegorías sobre tensiones entre vida y muerte entre consciente e inconsciente entre real y surreal hay otra obra muy interesante que es el paisaje pagano medio este paisaje ya es un paisaje un poco más onírico que real vemos en la parte izquierda el perfil de signo Freud está presente el padre del psicoanálisis y vemos toda una serie de figuras que de nuevo aparece la nodriza una muchacha saltando a la comba que de hecho es una doble imagen de una prima suya que se llama Carolina que al mismo tiempo a veces es la campana en un campanario no en esta ocasión y sobre todo esta idea de múltiples lecturas de ir observando la pintura para nosotros espectadores convertirnos en espectadores activos y construir otra realidad y está esta obra que todos conocimos perfectamente que es la persistencia de la memoria de nuevo como en la escena del sueño de recuerda la presencia de tiempo y espacio un tiempo a la vez cronológico y subjetivo con una figura blanda de nuevo esta especie de gran masturbador esta especie de sueño esta especie de autorretrato enmarcado en el paisaje que ahora ya conocemos de Cabo de Creus y Cadaqués vemos el contraste entre este paisaje de la derecha y toda la creación que hace Dalí en la izquierda con de nuevo la aparición de las hormigas toda esta recreación luego también quería referirme a las ruinas a la presencia de las ruinas y de las sombras esta obra pertenece a este museo Altisen podemos verla en la exposición esta obra remite tiene un título muy sugerente fantasía retrospectiva luego me referiría a la fantasía Gradiva es un personaje imaginario abrazado por una especie de personaje sin rostro que aparecen a menudo en las obras surrealistas también en la escena del sueño y estas ruinas también en la parte superior vemos la proyección de estas sombras la proyección de las sombras es muy importante en Dalí para de nuevo adentrarnos en un paisaje irreal y en este caso también literario la parte escrita por Dalí es muy importante tenemos que leer a Dalí y esta es una obra interesante porque es bueno el título a veces Dalí dice mis títulos ya lo explican todo en este caso yo creo que lo explica todo pero es la idea de que podamos levantar la piel del mar para ver que hay debajo es una idea que yo creo que cuando la vemos plasmada pensamos todos que alguna vez la podemos haber pensado nosotros mismos hay una hay una una frase de Dalí muy interesante a propósito del sueño dice durante el día buscamos inconscientemente las imágenes perdidas de los sueños y es por ello que cuando encontramos una imagen que se parece a una imagen de sueño creemos conocerla ya y decimos que solo verla nos hace soñar yo creo que esta frase la podemos aplicar perfectamente a esta obra y estos paisajes también naturalmente remiten a la soledad a la melancolía incluso al miedo y se trata Dalí quiere forzar esta analogía de la que hemos hablado entre lo poético y lo plástico hay una creación muy interesante de Dalí del año 39 que es este sueño de Venus Dalí es invitado a participar en la feria mundial de Nueva York en el año 39 y diseña un pabellón que es el sueño de Venus cuando él crea en Figuera su teatro-museo en el año 74 muchas veces también lo define como un sueño dice todo el museo en sí es el producto de un sueño y esta obra es interesante porque Dalí deliberadamente coloca el sueño en el título le había otorgado un primer título que era el sueño desnudo de Dalí no lo aceptó el comité organizador entonces cambió el título por el sueño de Venus pero hubo toda una polémica porque Dalí quería plasmar una mujer con una cabeza de pez y se lo prohibieron y le dijeron una mujer con con piernas de pez nos parece bien no una mujer entonces Dalí publica su declaración de la independencia y el derecho a la propia locura del artista y hace una reflexión muy interesante con estos elementos quería introducir también la idea de de fantasía imaginación magia que siempre vemos proyectados en la en las en las creaciones surrealistas dice Dalí dice estas son las palabras sexuales del comité una mujer con cola de pez es posible una cabeza una mujer con cabeza de pez es imposible esta decisión por parte del comité me parece extremadamente grave y merece que se le proyecte toda la luz posible porque aquí nos ocupa la negación de un derecho que es de un orden puramente poético e imaginativo y no ataca ninguna consideración moral ni política siempre he creído que el primer hombre que repitió la idea no era más que un burocrata si hubieran existido comités similares en la antigua Grecia la fantasía habría sido prohibida y aún peor los griegos nunca hubieran sido creados y por tanto nunca nos hubiera llegado su sensacional y truculenta mitología surrealista en la cual si bien es cierto que no existe ninguna mujer con cabeza de pez aparece indiscutiblemente un minotauro que tiene la terriblemente realista cabeza de toro es una reflexión muy interesante de Dalí a propósito de esta creación vemos luego veremos otra imagen y esta es una imagen del interior en este interior los espectadores iban pasando a través de un pasillo por un lado había una parte seca y por otra una parte húmeda porque decía el agua el mar no remiten a las profundidades del inconsciente entonces había unas sirenas que nadaban y daban toda esta imagen y ahí vemos la escenificación de otra Venus soñando y vemos los sueños reflejados en este espejo o sea que es una idea una doble imagen de una doble imagen de la idea de sueño y de proyección de pensamientos internos para Dalí también es muy importante la vida en el útero él habla a menudo de recuerdos intrauterinos de nuevo me remito a la autobiografía la vida secreta de Dalí él dice que recuerda perfectamente su vida intrauterina y nos la cuenta y aparece a menudo la idea del nacimiento de un hombre nuevo es una idea con muchos significados es una alusión a estos recuerdos intrauterinos en este caso es su época americana él reside en Estados Unidos del año 40 al 48 y la idea del hombre nuevo aparece también en otras obras y él habla también habla bastante de racismo del nacimiento del hombre de color pero siempre en un paisaje en este caso el paisaje de fondo que es un paisaje muy real y en este caso totalmente imaginado porque él está lejos de su tierra natal estos personajes de la derecha nos recuerdan a toda una iconografía surrealista pero también muy clásica podemos hablar de Durero a quien Dalí conocía bien conocía muy bien su obra y luego aparte de estas reflexiones en Dalí siempre hay una parte más popular más tiene siempre el deseo de ser entendida de ser entendido por el gran público se acerca siempre a la cultura de masas entonces habla hace todas unas reflexiones en esta época americana acerca de la posibilidad de los sueños en color incluso tiene un manuscrito donde describe sueños en color y en este caso por ejemplo hace una serie de artículos para esta revista Nugget y en este caso nos habla de la creación de una máquina de sueños y dice Dalí en este parágrafo que vemos dice todos obtendrán la oportunidad de obtener los beneficios de una máquina de soñar compleja una máquina que está creando que acaba de crear Dalí dicen ellos el sujeto será sorprendido fuera de las sensaciones mundanas y corrientes los sueños surrealistas fluirán de manera incontrolable a través de la mente seis minutos al día en una máquina de sueños y lentamente la fantasía nacerá en tu alma ya digo aquí Dalí es un poco más irónico pero bueno él nos ha creado una máquina de sueños que recorre también al concepto de máquina que aparece a lo largo de la historia del arte voy a referirme también a diferentes técnicas que utiliza los surrealistas que utiliza también Dalí por ejemplo en este caso tenemos el fotomontaje del fenómeno del fenómeno del éxtasis una obra que remite a los sueños que remite al erotismo de los sueños una forma de plantear múltiples imágenes al mismo tiempo vemos también he hablado antes de los objetos surrealistas tan importantes para este movimiento y Dalí en algún momento cuando habla de estos objetos va mucho más allá del mundo de los sueños y nos dice los objetos surrealistas enterraron el periodo llamado de los sueños nada resultaba ya más aburrido más desplazado y anacrónico que relatar los propios sueños o escribir cuentos fantásticos e incongruentes al dictado automático del inconsciente el objeto surrealista había creado una nueva necesidad de realidad la gente ya no quería oír hablar de lo maravilloso potencial deseaban tocar lo maravilloso con sus propias manos verlo con sus ojos y tener prueba de ello en la realidad ahí está estos objetos surrealistas de este funcionamiento simbólico que él titula y todo esto nos va remitiendo a la fusión de los géneros en los surrealistas y sobre todo en Dalí llega un momento que para explicar este mundo onírico este mundo de los sueños ya no ya no es suficiente la pintura necesitan el cine como hemos visto necesitan el dibujo necesitan la escultura necesitan de nuevo fundamental en Dalí y todo ello nos hace acceder a este mundo surreal más allá de lo visible y sobre todo se trata de borrar siempre las fronteras de romper los límites e ir mucho más allá ahora me gustaría mostrarles unas imágenes en obras de Dalí en las que aparece la palabra sueño y a través de Dalí voluntariamente ha querido añadirles la palabra sueño y a través de estas imágenes veremos un poco esta evolución en la obra de Dalí esta se titula como ven naturaleza muerta invitación al sueño es una obra dedicada a Federico García Lorca saben que compartieron amistad compartieron residencia de estudiantes en Madrid y aparece a la izquierda este aparato los aparatos son fundamentales en la obra de Yves Tanguy por ejemplo muy presente en la exposición también en la obra de Dalí y sería este rostro sería una referencia a Federico García Lorca porque cuentan que en la residencia antes de irse a dormir practicaba una ceremonia que era invocar a la propia muerte para así ahuyentar los temores a la muerte entonces Dalí recuerda esta idea de Federico bueno esta representación no era solo una idea esta especie de ceremonia que practicaba Federico García Lorca y titula Invitación al sueño esta obra es muy conocida claramente titulada El sueño vemos esta esta especie de mujer en otras en otras obras de Dalí es una fuente y con todas estas imágenes a la a la izquierda que son construcciones que también aparecían en el monumento imperial a la mujer niña es esta idea de fosilizar la realidad petrificarla y fijarla es un personaje que no tiene ojos no tiene boca remite a unos personajes perturbadores que que provienen del más allá no son personajes reales la única incitación a la realidad en esta obra está en este horizonte en este cielo que vemos al fondo esta es una obra sueños de la playa nos recuerda un poco la composición de de los relojes blandos vemos de nuevo el paisaje a la derecha un paisaje en este caso no fotográfico un poco más abstracto aunque si conocemos la obra de Dalí podemos identificar claramente el cabo de Creus y a la izquierda vemos de nuevo esta mesilla de noche que ya aparecía en otras obras con la proyección de otra mesilla de noche con esta con esta botella y vemos esta creación que lugar en este caso de ser aquel fantasma blando perteneciente a la obsesión por el sexo al sexo mismo aquí es una especie de objeto surrealista una una fabricación mental casi una máquina de la cual no sabemos exactamente su significado Dalí justamente quiere que nos lo planteemos de nuevo aparece la palabra sueño estamos ya en el año 36 aquí nos ha proyectado claramente la idea de imágenes dobles en unas imágenes muy diferenciadas la presencia de la mujer a la derecha una mujer más realista con un paisaje un paisaje real pero que remite a un mundo fabricado que el mundo sí que no no es real y a la izquierda vemos esta mujer con una cabeza llena de flores que aparece a menudo en la obra de Dalí con un con un con un hombre pero con esta cabeza forma de huevo que aparece en otras obras de Dalí unos personajes sin rostro sin emociones sin sentimientos con sombras proyectadas unas sombras desfiguradas de hecho es un yo creo que sí que es una obra que apela a nuestros miedos y angustias y de hecho de nuevo Dalí nos pide que completemos nosotros como espectadores estos rostros de acuerdo con lo que sepamos o sintamos en este momento concreto esta obra es la más conocida de Dalí con el título El sueño simplemente la titula El sueño también es del mismo periodo de hacia el año 37 vemos a la derecha la presencia de de un paisaje un paisaje renacentista en este caso alude Dalí de nuevo a la tradición alude a una villa que aparece en la obra de Piero de la Francesca y a la izquierda vemos este perro que también aparece con una muleta y que Dalí nos dice abre un ojo y vuelve a dormirse para seguir soñando y como elemento central tenemos este rostro un rostro enorme con un cuerpo muy poco importante Dalí dice este cuerpo es casi solo un hilo un hilo sostenido por una muleta y Dalí hace varias reflexiones sobre este cuadro interesantes dice por ejemplo para que el sueño sea posible resulta esencial estar dotado de un sistema completo de muletas de equilibrio psíquico si llegara a faltar una de estas muletas uno se despertaría e inmediatamente desaparecería o sea de nuevo la alusión al equilibrio entre los contrarios añade Dalí las muletas podrían funcionar en esta ocasión como los misteriosos mecanismos a través de los cuales el inconsciente selecciona traduce y descodifica nuestros deseos más ocultos y añade representar el monstruo del sueño como una inmensa y pesadísima cabeza con una sola reminiscencia del cuerpo en forma de hilo mantenida prodigiosamente en equilibrio por las múltiples muletas de la realidad el sostén es siempre la realidad gracias a lo cual permanecemos en cierto modo solo en cierto modo suspendidos sobre la tierra durante el sueño y este es el el plafón que se podía observar en el interior del sueño de Venus donde repite la idea del paso del tiempo repite la idea del paisaje aparecen las jirafas en llamas que es un elemento iconográfico recurrente en su ombra aparece la langosta aparece este personaje con los cajones abiertos que aluden a Freud los cajones contienen nuestros pensamientos más profundos y estos cajones y estos cajones abiertos significan que queremos hacer llegar nuestro inconsciente al espectador vemos vemos de nuevo como repiten escultura la Venus de Milo de nuevo una referencia clásica con los cajones de nuevo esta idea de los cajones siempre un poco abiertos porque la idea de ofrecer el inconsciente ofrecer nuestro conocimiento al exterior dice estos cajones secretos solo los puede abrir el psicoanálisis esta obra que también pertenece a este museo al Tizen que también está en la exposición es una obra que le proviene de un sueño que Gala explica a Dalí Gala su mujer su musa le cuenta un sueño que ha tenido entonces Dalí se acuerda del grabado de un sueño y la misma idea la misma perspectiva la plasma en este lienzo donde las imágenes múltiples son a la vez consecutivas de la granada surge este pez los tigres con este fusil que se proyecta hacia la mujer con este elefante también muy muy presente la iconografía de Dalí un elefante con las patas de insecto con la alusión a Bernini de nuevo la aparición del renacimiento y de nuevo a la derecha estos acantilados este paisaje esta obra pertenece a su época mística nuclear Dalí queda queda muy influido como todo el mundo por la bomba atómica por la explosión de la bomba atómica y a partir de ahí crea su época mística nuclear en donde todo aparece flotando él quiere plasmar la idea de la desintegración del átomo la idea de la levedad y en esta obra vemos que todo está flotando esta es una obra la apoteosis de Homero en plena época americana vemos de nuevo en el centro esta idea de desintegración de descomposición de la materia vemos de nuevo la aparición de la granada de las moletas de un paisaje la idea de esta mujer desnuda siempre presente el mar mediterráneo Dalí añade es un límpido día de invierno y dice que es una apoteosis del triunfo de la realidad un triunfo de la realidad que surge de un personaje que es el ciego Homero o sea de nuevo esta idea de contraposición de de fantasía y realidad de la visión de un ciego en este caso el gran Homero nosotros somos invitados a participar de todo este sueño de todo este mundo que se basa en la realidad pero que va mucho más allá esta obra El puente roto y el sueño también es del año 45 hay esta composición estas figuras en movimiento que nos van acercando hacia este puente roto se van acercando hacia la realidad están de nuevo entre un mundo onírico y están buscando un mundo real sea 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 un mundo figurativo o un mundo creado a partir del sueño y me gustaría también hacer referencia a estas dos obras de los años 80 es la época final de Dalí Dalí deja de pintar en el año 83 y estas son obras y estas son obras en su última época Dalí retorna al surrealismo yo creo que nunca abandona el surrealismo y plasma en su obra visiones algunas visiones están de nuevo cerradas a los grandes maestros ya sean Miguel Ángel o Velázquez Velázquez está muy presente en su obra porque él lo ha visto a menudo en el Museo del Prado y alguno de sus primeros artículos cuando tiene 15 años que escribe en la revista del Instituto de Figueras su ciudad él habla sobre los grandes maestros pero y plasma sobre todo Velázquez y Miguel Ángel pero aparte Dalí no deja su obsesión por la escritura y no nos explica que está escribiendo una tragedia que quiere titular mártir de nuevo una referencia autobiográfica esto en el año 82 muere Gala y es una época difícil para él y en este caso se refleja una especie de ser angélico sostenido solo en parte por muletas y vemos todas estas proyecciones una imagen múltiple multiplicada un poco borrosa porque es producto de unos pensamientos unos pensamientos en este caso que muchas veces aluden a la enfermedad y a la muerte y esta obra que ya sería de las últimas que Dalí pinta en este caso Dalí alude como podéis ver a Van Gogh es un pintor al que no no alude a menudo pero sí en esta obra y es este lienzo reflejo de unos sueños y pesadillas también hay que hablar de pesadillas de malos sueños que tiene Dalí y lo refleja recurriendo a la mesilla de noche que ya hemos visto en varias ocasiones a lo largo de esta exposición con una presencia de Gala con una presencia de los cipreses con este violonchelo que está siendo atacado y con con esta descomposición ya digo la idea aquí su idea es la de reflejar un mal sueño yo creo que a lo largo de todas estas obras y sobre todo leyendo a Dalí podemos ver como Dalí se cuestiona el principio de la realidad él él quiere él quiere lo he dicho en muchas ocasiones a lo largo de esta charla ir mucho más allá utiliza diversos procedimientos técnicos y formales a veces también Dalí en su escritura nos habla de alquimia nos habla de la posibilidad de ser inmortal de transmutarlo todo en oro de para bueno sobre todo esta idea de ser inmortal y no perecer nunca como sería la idea de los sueños que se van repitiendo y Dalí sobre todo nos habla de imaginación de poner en marcha como espectadores nuestra imaginación y nunca perder la capacidad de hacer de lo real prodigioso Bretón había dicho que es en la imagen en lo visual donde el hombre adquiere conciencia de las extensiones ilimitadas donde se manifiestan sus deseos los deseos del hombre en el caso de Dalí estas extensiones ilimitadas muchas veces son sus propios paisajes unos paisajes que son paisajes de soledad paisajes del alma paisajes atormentados y y y de hecho Dalí yo creo que lo que quiere siempre en su obra tanto plástica como literaria es plasmarse a sí mismo plasmar un autorretrato ya lo he dicho antes sea un autorretrato consciente o inconsciente porque Dalí nos dice dormir es una forma de morir pero morir solo a la realidad y dice la realidad muere tanto en el amor como en el sueño y finalmente para para acabar de de dar un poco de de orden a todos estos pensamientos que han sido un poco como un perro andaluz no y el vanados al filo de no narrativo sino al filo de de lo de lo que Dalí nos ha transmitido a través de su obra me gustaría leer dos reflexiones que Dalí plasma en su la conquista de lo irracional un texto básico para entender su método paranoico crítico dice nos dice Dalí toda mi ambición en el terreno pictórico consiste en materializar con el más imperialista afán de precisión las imágenes de la irracionalidad concreta esta idea de fotografía hecha a mano de nuevo y luego lo precisa ya claramente dice fotografía instantánea en color y hecha a mano de las imágenes de la irracionalidad concreta imágenes que no son explicables ni reductibles por los sistemas de la intuición lógica ni por los mecanismos racionales esta era un poco mi idea de Dalí el sueño Dalí surreal Dalí que nos invita a acabar de construir sus sueños y acabar de interpretarlos porque interpretarlos también es darles forma muchas gracias si hay alguna pregunta algún comentario es un poco imaginada sería en esta forma blanca que hay justo en el centro hacia abajo como suelta es un poco una proyección yo le quería preguntar sobre lo que ha dicho de que el motivo del elefante en la pintura de Dalí viene del elefante de Bernini eso lo dice él en algún texto o es que yo no lo había oído nunca bueno no 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 viene de Bernini alude a Bernini que es distinto la idea de la forma arquitectónica alude a Bernini él se inspira en Bernini pero la idea es daliniana gracias bueno bueno pues ya está Gracias. ¿En qué contexto se puede ver esta película? Sí, también sería… Es que es muy curioso. Sí, sí, también aludiría a los sueños. Esta es una película que se titula Destino, que crea Walt Disney en esta época americana, bueno, en esta no, la de los 40, también basándose en esta idea de Dalí como representante de los sueños. Y en Estados Unidos es entendido Dalí de una doble manera, como el pintor de los sueños, pero también de un modo más popular como el pintor de los relojes blandos. Y uniendo las dos ideas, Walt Disney dice que será un representante fantástico para unos dibujos de animación. ¿Es una película muy positiva? Sí, sí, porque se mezcla el mundo de Dalí con el de Disney. Y entonces le encargan a Dalí una película de animación que los llamaban Film Package, que eran unas creaciones de cinco minutos antes de los largometrajes. Pero con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, con una crisis potente, Disney suspendió la película. Dalí sí que había hecho su trabajo y de manera muy curiosa iba a los estudios Disney y fichaba y iba como un ejecutivo más. Y esta película quedó en suspenso hasta el año 2003. Se finalizó con motivo del centenario Dalí en el año 2004. Y es una mini película que me parece muy interesante porque refleja al mismo tiempo Dalí y Disney. Y digamos que Disney, como usted dice, suaviza todo este entorno más angustioso de Dalí. Y es un buen ejemplo de la unión de dos mundos. Bueno, has dicho que representa obviamente un montón de iconografía que reitera durante su obra. Por ejemplo, lo de la langosta, que era un terror que él tenía, que la acompañan normalmente con hormigas, que deduzco que también las tendría terror o algo así. Pero, por ejemplo, también los pianos de cola o las mujeres con floreros en la cabeza, ¿qué de significado tendría? Bueno, el piano tiene distintos significados. También tiene un significado histórico porque cuando él era más niño había visto un piano. Había una familia de artistas intelectuales que se llamaban Pichot, que eran muy amigos de los Dalí. Entonces, habían organizado en una playa de caraqués, en medio del agua, unas suárez con piano que habían impresionado mucho a Dalí. Entonces, Dalí lo refleja en su obra. Y las mujeres con rostro de flores también tienen muchos significados. Sería un poco la idea del hombre invisible, la mujer invisible en este caso. Una mujer sin rostro y, por tanto, sin emociones en la que podemos proyectar lo que nosotros queramos. Y es un poco la idea de angustia. Esta angustia del espacio-tiempo reflejado en un personaje sin rostro. Pero ya digo, en Dalí siempre hay múltiples significados. Y los va enriqueciendo según la obra, según la época. Él mismo se va contradiciendo en sus afirmaciones. Gracias. Yo le quería preguntar, este cuadro que se me ha parecido maravilloso, que dónde está y, sobre todo, el valor que tiene, porque en la última época… Sí, gracias. No, le quería preguntar que este cuadro, que a mí me ha gustado mucho, que dónde está y, bueno, porque sobre todo la crítica no valora mucho la última época de Dalí, precisamente. Sí, sí, sí. Esta obra pertenece a una serie. Ya hay algunas obras en el Reina Sofía y otras en la Fundación Dalí, en el Teatro Museo Dalí, en Figueras. Estas obras las pinta en Púbol, cuando Gala muere, él abandona por Ligat y se traslada al castillo de Púbol, acaba su tiempo en Figueras. Y yo reivindico la última época y ahora se está reivindicando la última época de Dalí, porque nos habíamos centrado todos en la época surrealista, pero, como he dicho, esta mezcla entre realidad y sobre realidad aparece en toda la obra de Dalí. Y a mí me parecen obras muy interesantes y los pensamientos de Dalí en estos momentos también son muy interesantes. Y él, ya digo, sobre todo habla en estos momentos de meditaciones sobre enfermedad y muerte, pero también de meditaciones sobre pintura, sobre qué significa el arte y qué nos puede proporcionar el arte. Y, sobre todo, él sigue obsesionado con la idea de escribir y proyecta escribir una tragedia que no acaba, que se llama Mártir, y sigue con ideas que ya había plasmado en vida secreta. Pero son ideas ya de un artista ya mayor, naturalmente, pero que no abandona sus postulados surrealistas, plasmados de otra manera. Y esta es la más mediterránea de la serie, otras trabaja solo en blanco y unas pinceladas de gris. Esta, digamos, es la más alegre de la serie, por eso incluye los cipreses, incluye este paisaje un poco mediterráneo, en alusión al mediterráneo. Es, de nuevo, un contraste entre todas las ideas que bullen en su mente. Y crea alguna obra muy interesante en esta época. Hay una obra que está en el Reina Sofía también, que se titula Llegaremos más tarde, hacia las cinco, que hay un personaje velazqueño. Y es un cuadro que casi parece expresionista. Entonces, Dalí, hablando de este cuadro, decía, podría ser un camión de mudanzas. Y, de nuevo, él pensaba en la idea del automóvil, del carro, en las obras surrealistas, también en las películas de Luis Buñuel. O sea, que en Dalí una idea no es solo una, son muchísimas. Y por eso siempre digo que hay que leer también a Dalí. Te sumerges en un universo y te da más que claves, yo diría que pistas, pistas para que tú puedas interpretarle. Perdón, siempre se habla del perro andaluz, pero ¿se involucra tanto Dalí en la Edad de Oro? No, en la Edad de Oro, bueno, según las declaraciones de Buñuel se involucra poquísimo. Yo creo que no es cierto, que Dalí se involucra mucho más de lo que nos cuenta Buñuel, porque también hubo una enemistad razonable. Pero si vemos la Edad de Oro, que puede verse en la exposición, vemos que Dalí está más presente de lo que nos cuenta Buñuel. Y son dos obras, tanto El perro andaluz como La Edad de Oro, son obras incluso ahora mismo provocadoras. Marcaron un hito de las películas surrealistas. De hecho, La Edad de Oro causó un gran escándalo en París y se destruyeron obras y hubo altercados. Y de hecho sigue siendo muy provocadora cuando la veis ahora. Dices, fue una gran creación. Yo creo que es una pena que no colaborarán más, pero bueno, la enemistad fue feroz. Dalí se molestó porque no le pusieron los títulos de crédito y luego Dalí perjudicó a Buñuel. Y es verdad que en la última época de Dalí quisieron ponerse de nuevo en contacto, pero Buñuel le contestó que no, que ya era pasado y que no quería. Y ahora justamente se acaba de publicar una obra muy interesante de Mark Schaub que titula Luis Buñuel novela. Y hay entrevistas larguísimas a Buñuel muy interesantes. Y dicho, Buñuel dice, estoy enfadada con Dalí, pero si me lo encontrara nos iríamos de copas, como hacíamos en la época de la residencia. Me parece una buena esperanza, lástima que no columinó en su momento. Perdón, ¿cómo es aquello de que le llamaron Mr. Dollar en Estados Unidos? ¿Por qué fue? Sí, esto fue por… ¿Se comercializó mucho o qué? Sí, bueno, Bretón estaba molesto con Dalí porque, de hecho, cuando hablamos de surrealismo, hablamos mucho más de Dalí que de Bretón, ¿no? Y él lo intuye y entonces reniega de la época americana de Dalí y crea un anagrama. Con Salvador Dalí crea el anagrama a vida dólar, pero bueno, Dalí le contesta con una obra que está en Figueras, la apoteosis del dólar, diciendo, bueno, puedo representar el dólar, pero represento también mucho más. Sería importante la historia del arte. Dalí lo tenía muy claro y no le molestó este anagrama creado por Bretón. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ha sido estupendo porque hoy hemos tenido muchas preguntas. Yo creo que Dalí es una figura que suscita muchas preguntas y seguirá suscitándola. Al Monse, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Porque ha sido una conferencia realmente brillante. Gracias. 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 Gracias.